bienvenidas otra vez a mi canal en esta ocasión vamos a hacer un proyecto muy útil para las chicas que están empezando a hacer fufuchas vamos a hacer la cabeza de un niño fufucho hombre si quieres ver cómo nos queda quédate hasta el final como ven ya empezamos a termoformar como lo hacemos de costumbre vamos a necesitar en esta ocasión una bola de unicel del número 6 y vamos a recortar dos cuadros de foamy de aproximadamente 14 centímetros de lado de bueno por cada lado y vamos a poner sobre la plancha como ven yo tempero me dio la temperatura por medio de mis dedos calculo que más o menos yo lo soporte y es cuando la saco y la pongo sobre mi bola estiro muy bien sobre los lados y hago este pequeño ese ligero movimiento encima para que enfríe un poquito más rápido y voy a recortar los excesos de ambos lados siempre guiándome por la marquita que tiene la bola marcándome la mitad entonces por ahí recorto para que me quede un poquito más exacto una vez que recorte voy a pegar a la bolita utilizando la pistola de silicón recuerden yo pongo el silicón al foamy y no a la bola para que la bola no se me deshaga después voy a recortar varias tiritas de foamy del color del que vaya a ser el cabello de mi fofuchito voy a recortarlas aproxima lo largo realmente nunca le tomo medida porque yo le calculo y si me sobra le corto de ancho más o menos es un centímetro y ya que tengo suficientes las voy voy a hacerles unos pequeños cortes de zig zag si tú tienes la tijera de zig zag pues este paso se te hará un poco más sencillo ya que tengo suficientes que yo calculo que me alcanzan voy a dejarlas aparte y voy a termoformar también lo que será la cachuchita de nuestro fofucho si tú no vas a ponerle cachucha bueno te saltas ese paso y sigues recortando tiritas ok bueno entonces voy a recortar a termoformar lo que será nuestra cachuchita y voy a utilizar un color del que yo quiera que sea la cachucha voy a utilizar la misma bola que ya termoformé y pegué y voy a recortar los excesos hasta donde yo quiera que llegue mi cachucha le voy a quitar los excesos y también voy a doblar por la mitad y voy a hacer en la parte que será la parte de atrás de mi cachucha un pequeño corte de que me que figure medio círculo ahora voy a empezar a pegar lo que será nuestro pelito como ven pongo una bola entera una una tira entera casi por la cubriendo un poquito más de la mitad si tú no vas a poner cachucha entonces cubre toda la bola y voy a empezar a pegar encimando como ven cubriendo la con cada tira cubriendo la parte de arriba de la tira que queda abajo así hasta cubrir la cabeza si tú vas a utilizar gorrita entonces harás lo mismo que yo si no lo vas a utilizar asegúrate de pegar todo 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 cubriendo la media bola que será nuestro cabello como ven ahí yo estoy utilizando los retacitos que me sobraron para acabar un poquito mejor nuestro fofuchito y para no desperdiciar y después voy a ir midiendo como quiero que vaya pegada mi bolita mi cachuchita perdón ahí les muestro cómo hacer el corte que será la parte de atrás de mi cachucha y ahora voy a ir midiendo si ya me cubre o no la bola lo suficiente o si tengo que colocar más cabello en esta ocasión todavía me hace falta así que pondré una o dos tiras más de cabello además voy a ponerle un poquito de pelo a la gorra para que se vea como si este cabello está saliendo del orificio de la gorra como les pasa a la mayoría de los niños y de los hombres esto para darle un acabado más realista no te olvides de suscribirte al canal si no lo has hecho y de dejarme tus comentarios aquí abajito recuerda que yo siempre los leo y siempre los tomo en cuenta si alguna vez o a alguien no le contesto sus comentarios es porque la configuración de su cuenta no me lo permite pero siempre las leo y siempre les doy like o me gusta a su comentario para hacerles saber que ya lo he leído y bueno ahora ya voy a medir cuánto es lo que le voy a recortar también a la parte de enfrente o no ahí sigo colocando cabellito a la gorra para que se vea más natural el efecto y bueno también les comentaba que voy a hacer un pequeño corte en la parte de enfrente para poder colocar la visera para la visera solamente hice un medio círculo pero si tú quieres los moldes no te olvides de suscribirte al canal y dejarme un comentario aquí abajito y te los haré llegar en cuanto yo vea tu comentario y confirme que estás suscrita al canal y bueno ahora ya voy a pegar la cachuchita ya que estoy segura de que me ha quedado bien que no me quedaron huecos de cabello entonces ya puedo pegar y también voy a pegar la viserita como ves ahí yo le voy a cortar un poquito porque no me gusta como queda pegada tú también puedes hacer esto y voy a colocar el pegamento en la parte donde queda el corte ahí es donde voy a colocar el pegamento para que quede mejor mejor puesta y ahora voy a colocar una tira les recuerdo los largos yo nunca los mido el ancho es aproximadamente de 5 milímetros 5 6 milímetros y empiezo a pegar todo alrededor de la cachuchita para darle un mejor acabado y para cubrir donde pegué la visera y bueno ahora ya recorto lo que me sobró y prácticamente está lista nuestra cachucha no te olvides de dejarme tus comentarios y de suscribirte nos vemos hasta la próxima cuídate mucho y yo te agradezco siempre siempre si compartes el video si me dejas tus comentarios te lo agradezco nos vemos bye bye un saludo un saludo Gracias por ver el video.